El día en que viste a este mundo recibí la claridad que necesitaba tan desesperadamente. Y espero que un día puedas ser tan orgulloso de mí como yo soy de ti. Michael, felicidades primero que nada por todos tus éxitos en Hollywood. Gracias. Uno tras otro, tras otro. Y ahora llegas con esta nueva película, esta nueva aventura, César Chávez. César Chávez. Una serie de un hombre muy ordinario, que hace cosas extraordinarias. Y pues empezó, él vivió, nació en Arizona. Y estaba con una organización que se llamaba el CSO, Community Service Organization. Entonces oyó de lo que estaba pasando en Delano, de todos los campesinos que estaban trabajando, que vinieron de México y no podían hacer el baño, no podían comer. Y tenían que comer después de todo, que el día ya se terminó. César Chávez es un hombre muy humilde, ¿no? Bien simpático. Y por eso me encantó la película, porque no es como una gran personalidad, que como Martin Luther King, que eso es lo que me lo que es, esto es lo que quiero hacer. Nomás hizo lo que tenía que hacer. No, muchas personas en este país, y a veces algunos latinos ni siquiera saben quién es César Chávez, aunque hay calles en este país. Escuelas. Escuelas que están nombradas antes de César Chávez. ¿Tú sí sabías quién era César Chávez antes de esta película? Yo tampoco. Tampoco, porque nomás era antes que teníamos Wikipedia. En la escuela nomás oí de las calles y de las escuelas. Y, pero cuando hice, cuando estaba estudiando yo, nomás había como unos 10 videos, pero nomás muy pocos, ¿no? Como dos minutos acá, tres minutos acá. Y libros que eran, estaban más o menos, ¿no? Y por eso se me hace que esta película es muy importante, para que la gente latina o americana sea su historia. ¿Cuál ha sido tu máximo sueño? ¿Cuál ha sido el momento que tú dijiste, la hice en Hollywood? Era la película Crash, porque yo tenía, estaba en una casita, no, no casita, pero apartamento bien pequeño, más pequeño que esto. Se me hace que tenía como 40 dólares en el banco. Algo así, muy pequeño, ¿no? Muy poco. Entonces, cuando me dijeron que ganó el Oscar y todo, entonces es cuando Oliver Stone me dijo que, hey, ¿quieres ser el protagonista en World Trade? Y yo dije, ¿cómo que qué? Y nomás tenía como tres o cuatro escenas en Crash. Entonces, después de eso, ya voy a World Trade Center con Nicolas Cage. Entonces, pues ya mi vida sí se cambió. ¡RUN! ¡THE ELEVATED CHAMP! A mí me encanta cualquier papel como en American Hustle, pero a mí me encanta ser el protagonista. A ver si podemos obtener más mexicanos o latinos como protagonistas en las películas americanas. ¿Puedo avanzar juntos, o no en todo? ¡Toma! 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 Bueno, Michael, fue un placer tenerte aquí definitivamente. Muchísimo éxito con todos. Gracias. Y ojalá que sí salga eso, lo del hombro hormiga entonces, porque te veremos ahí. A ver, a ver qué pasa con eso. Vamos a ver, muchas gracias.